Llegó la hora de darle alabanza al que ha cambiado mi lamento en danza Al eterno y soberano Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores Palmeando las manos todos, levantando nuestra voz Brindémosle alabanza en este día a nuestro Dios Gozémonos, alegrémonos que Él esté en este lugar Al muerto vino a dar vida, al cautivo libertad Toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús se va Hay poder en alabanza porque así escrito está Mas el Espíritu Santo ha venido a este lugar Su presencia está aquí, la puedo yo sentir La puedo yo sentir, su presencia está aquí Su presencia está aquí, la puedo yo sentir La puedo yo sentir, su presencia está aquí Gozate mi hermano, aquí no hay lugar para tristeza Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad Palmeando las manos todos, levantando nuestra voz Brindémosle alabanza en este día a nuestro Dios Gozémonos, alegrémonos que Él esté en este lugar Al muerto vino a dar vida, al cautivo libertad Toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús se va Hay poder en alabanza porque así escrito está Mas el Espíritu Santo ha venido a este lugar Su presencia está aquí, la puedo yo sentir La puedo yo sentir, su presencia está aquí Su presencia está aquí Su presencia está aquí, la puedo yo sentir La puedo yo sentir, su presencia está aquí Martín García, siempre pa'lante Radio Conquisto, bienvenido ya Su presencia está aquí, su presencia está aquí Su presencia está aquí, su presencia lo puedo yo sentir Su presencia está aquí Alábale porque el sana Alábale porque el salva Alábale porque el está aquí Su presencia está aquí Su presencia está aquí, su presencia lo puedo yo sentir. Su presencia está aquí, su presencia está aquí, su presencia lo puedo yo sentir. ¡Oh!